Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Digan todos conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienden ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Nos encontramos nuevamente en esta celebración eucarística, como lo hacemos todos los días, pero de manera especial también el día domingo, porque recordemos que el día domingo es el día central. Yo siempre lo he dicho, en este mismo momento, aquí a través de la radio lo he dicho, pero también en algún retiro, en alguna experiencia de oración y demás, siempre le digo a la gente, uno cumple años prácticamente que todos los días, porque todos los días le da gracia a uno, al Dios de la vida, por una vida más. Entonces uno cuando se levanta en la mañana, pues uno dice, gracias Dios por este nuevo día que me da, y a comenzar a echarle pierna, como decimos nosotros a lo folclórico, a lo gocho, a lo andino, a echarle pierna a la vida. ¿Por qué? Porque tenemos una oportunidad más para vivir. El cumpleaños de nosotros, pues es todos los días, pero en el año hay uno, hay uno de todos esos días, que es el día que más resalta, porque ese fue el día que nació, porque ese fue el día que, bueno, ya sabemos nosotros todo aquello, ¿no? Con la eucaristía pasa igual. La eucaristía del domingo, pues tiene el mismo valor que la eucaristía en tres semanas, pero, pero, en cuanto a eucaristía, en cuanto a sacrificio del cordero, en cuanto a sacrificio del cordero, pero la del día domingo es la del día central, es decir, ese es el día cúspide, el centro, de donde parte la semana, de donde inicia la semana, porque comenzamos celebrando la semana, con la eucaristía, la celebración de la eucaristía, pues dándole gracias al Dios de la vida por lo que vendrá durante esos días. ¿Por qué? Porque nosotros celebramos el día de la resurrección. Comenzamos la semana celebrando la resurrección de Jesucristo. Por eso es que para nosotros los cristianos, el día central es el día domingo, no es el día sábado ni nada por el estilo. Es el día domingo, es el día en que partimos, es el día en que celebramos ese misterio de resurrección y comenzamos los demás días a celebrar la vida como don y como regalo de Dios. Esta palabra que la iglesia nos ofrece en el día de hoy, central, domingo, día del Señor, es una palabra que nos ayuda a nosotros a poder reflexionar ciertamente sobre el sentido eucarístico. ¿Por qué? Porque se habla del pan que se dio a la gente, ya escuchamos el evangelio, la proclamación del evangelio, mucha gente seguía a Jesús, iban detrás del Señor, pues el Señor, los discípulos vienen y le dicen, a ver maestro, despide a la gente para que vayan a comer, compren algo y vayan a comer porque ya es tarde. El Señor le dice, denle ustedes de comer. Y ellos pues claro, se habrán asombrado tanta gente de donde nosotros vamos a sacar para darle de comer. Lo único que tenemos son cinco panes y dos pescados, no importa, tráigalos para acá, hizo la oración, la bendición, se dio el milagro y se multiplicó el pan, es decir, la comida, que ciertamente después desde la cruz se iba a multiplicar esa donación del Señor como alimento para cada uno de nosotros. Pero yo me quiero enfocar este evangelio más hacia algo que nos tiene que caracterizar a nosotros los cristianos, sin dejar de ser un evangelio que hace referencia al sentido eucarístico, estamos claros en eso. Pero quiero también darle un realce en algo, vuelvo y repito, que los cristianos debemos resaltar y nos debemos caracterizar, así como lo debemos hacer en muchas cosas más. Pero quiero dar algunas connotaciones. Aquí seguían a Jesús, pero ¿por qué siguen a Jesús? ¿Por qué era el Hijo de Dios? ¿Por qué era el Salvador? ¿Por qué era el Mesías? ¿Por qué era el Redentor? No, porque veían cosas diferentes en el Señor. Por eso era que toda esa gente seguía a Jesucristo. No creamos nosotros que seguían al Señor porque ha llegado el Mesías, ha llegado el Salvador, lo reconocemos como el Señor y como el Salvador. No, la gente no lo veía como eso. La gente lo veía como alguien que hacía milagros y que hacía cosas diferentes, cosas que nunca se habían visto aquí. ¿Ve? Y claro, este hombre está haciendo, ¿no ven que a donde estaba el Señor siempre le llevaban? De manera enfermos. ¿Para qué? Para que los sanara. De hecho, dice el Evangelio de hoy que la gente los siguió y que también ahí curó a muchos enfermos. Entonces, normalmente, en la parte donde aparece el Señor, siempre le traen enfermos para que los cure. Porque la gente lo veía, quizás, entre comillas, lo veían como una persona de milagros. Y yo no estoy diciendo que Jesús no lo sea, pero a Jesús lo buscaban, era por eso, por el milagro. Porque hacía cosas, nunca hemos visto nosotros grandes prodigios aquí, estos milagros, estas sanaciones, estas curaciones de los enfermos, veían algo diferente. Y quizás eso nos puede pasar a nosotros los cristianos. Y es seguir al Señor, estar detrás del Señor, encontrarnos con el Señor, simplemente por un milagro. Pero nosotros no debemos buscar a Jesús, el Hijo de Dios, el Señor, porque Él me va a hacer el milagro. Yo tengo que buscar al Señor como Hijo de Dios, como Salvador, como Redentor, que el que perdona mi pecado, el que me da el auxilio, la fuerza, porque es mi Señor, es el Hijo de Dios. Porque quiero imitarlo a Él, porque quiero ser como Él, porque quiero actuar bajo los lineamientos del Evangelio. Y cuando yo entiendo todo esto, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Los milagros que puedan llegar a mi vida. Uno de ellos, el don de la vida. Y así como eso, muchas cosas más. A veces los católicos caemos en el error de tener una religión, o adaptados a una religión, para que se nos dé los milagros. Y Dios es tan misericordioso, el Señor es tan misericordioso, que nos concede el milagro. Y después que nos concede el milagro, la mayoría de gente se pierde, no vuelve más nunca para la iglesia. Eso sí, son fieles pagando la promesa. Pero el día que le corresponde y a la hora que le corresponde, de resto nos aparecen más. Bien, entonces, eso es un error que tenemos los católicos, que tenemos los cristianos y tenemos que mejorar. Los milagros vienen como resultado del encuentro personal con Jesucristo. Aquel que renueva mi vida, que renueva mi fe, que renueva ese ser de Hijo de Dios. Y al encontrarme con Él, pues vendrán bendiciones en mi vida. Llámese milagro, llámese curaciones, llámese, no sé, lo que el Señor tenga preparado para cada uno de nosotros. Ahora bien, dos cositas aquí, a la luz de una palabra que es la que quiero centrar como tal, y es la generosidad. ¿Qué es la generosidad? En primer lugar, la generosidad es una virtud. ¿Y qué es esa virtud de la generosidad? Es el hecho de poderme desprender de lo mucho o de lo poco que yo tengo para dárselo a los demás, para dárselo al quien necesita, al que está pasando por un momento difícil en su vida, sea lo que sea. Eso es la generosidad. El poderme desprender, el poder sacar de esto poquito o de esto que es mucho, que yo tengo para dárselo a aquel hermano o aquella hermana que necesita. ¿Por qué les estoy diciendo aquí de la palabra generosidad? Porque es que en el Evangelio, fíjese que los discípulos vienen y le dicen al Señor, Señor, dígale a la gente que se vaya, para que va y compren algo y coman. O sea, váyanse para que ellos se las arreglen como puedan. ¿Qué le digo al Señor? Deelen ustedes de comer. ¿Y cuál fue la respuesta? Lo único, lo único que tenemos es cinco panes y dos pescados. No tenemos más nada. Eso es lo que nos acompaña. Eso es lo que cargamos en la mochila, en el bolso, en la bolsa. Eso es lo único que nosotros cargamos. Por eso es que el Señor le dice, tráiganmelo, hace la oración, como decía hace rato y como decía el Evangelio, y se da el milagro que comieron todos. Pero ¿de dónde salen esos cinco panes y esos dos pescados? De lo poco que ellos, los discípulos, tenían. Y de ese poquito, todos comieron, porque era lo poco que tenían. Por eso es que, mis queridos hermanos, a los cristianos, a nosotros los católicos cristianos, dentro de las cosas que nos debe caracterizar como hijos de Dios y demás, es ser generosos. Se lo voy a hablar en palabras folclóricas, gochas y andinas. Dejar de ser agarrados. Y para ser más específicos, pichirres. ¿Me expliqué? ¿Por qué? Porque un cristiano se tiene que caracterizar por partir de lo poco, de lo mucho que tiene, con el otro. Yo me lo he ganado con mi propio sudor. Yo me lo he ganado trabajando. Yo lo tengo porque desde que me levanto hasta que me acuesto es trabajando. Felicitaciones, todo eso está bien. Pero ¿qué está haciendo? ¿Acumulando para qué? ¿Para qué acumula? No, porque eso lo voy a disfrutar soy yo. Yo no me voy a poner a darle a aquel que no ha hecho nada y que está comiendo a costillas mías. Y pare usted de contar. Porque hay gente que piensa así. Yo sé que los que me están escuchando no piensan así. Jamás. De todos modos, puede ser que alguno se asome en este momento y si escuche. ¿Ven? Entonces, yo voy a trabajar para darle de comer a otro. Yo voy a trabajar para darle de comer a aquel que nunca hace nada. Ojo, ya va. Un momento. Lo que yo tengo lo comparto con aquel que de verdad está necesitando, que está pasando por una situación fuerte. Y a usted no le interesa si ese está teniendo o no está teniendo. A usted y a mí lo que nos interesa es hacer el bien sin mirar si ese hizo o no hizo. Ahí es donde entra la generosidad. Porque tanto a usted como a mí nos tiene que quedar la conciencia clara y limpia que yo ayudé y que hice lo que podía hasta donde pude con lo poco, con lo mucho que yo tenía. Eso nos tiene que caracterizar a nosotros los cristianos. ¿Cuánta gente en la misma familia, en la misma familia, en la misma casa, entre los mismos hermanos, no comparten nada? Es de más, están esperando que la pobre viejita se muera para poderle caer a lo poco que dejó. ¿Cuántos hermanos están esperando que el papá se muera para poderle caer a lo poco que el viejo dejó? Así encontramos nosotros familias. No han enterrado al pobre viejito, a la pobre viejita. Ya están peleando en la puerta de la casa, en el velorio, para ver a quién le van a dejar o cuándo vamos a ir a firmar, porque yo fui el que me dediqué toda la vida a mi mamá. Porque yo fui el que me dediqué toda la vida a mi papá. Yo estuve atendiendo los días y noches y ustedes, hermanitos, ninguno se apareció. Por eso todo esto me corresponde a mí. Ah, entonces ahí no hubo generosidad. Ahí lo que hubo es obligación y ahora me corresponde la paga. Deme la paga ahora, que trabajé durante cuántos años para que ahora venga la paga, venga. Ah, usted estaba ahí trabajando, usted no estaba generoso, usted estaba ahí con ganas de cobrar. A lo último, la pobre pensión de la vieja. ¿Ve? ¿Cuántos católicos así? Y esos católicos creen en la Virgen, creen en San José, creen en Dios, creen en Jesucristo, creen en los ángeles, creen en todo mundo, en el Papa, creen en todo y actúan así. Eso no es de cristianos, eso no es hijos de Dios. A mí me llama la atención lo que dice el Evangelio de hoy. Dele en ustedes de comer, pero ¿de dónde? ¿De dónde le vamos a dar de comer a nosotros? Mire, mire toda esta multitud de gente, ¿de dónde? Y lo único que tenemos son cinco panes y dos pescados. Tráiganmelos. Cómo Dios hace milagros a partir de lo poquito que nosotros con cariño damos a los demás. No sé si recuerdan el Evangelio de la viuda, de las dos monedas. Estaba Jesús allá en el templo viendo a ver cómo echaban la ofrenda en la alcancía y pasaba el uno y pasaba el otro y pasaba el otro. Y entre esos pasó la pobre viuda y echó dos monedas y de poco valor. Dos monedas y de poco valor. Y el Señor le dice a los discípulos, la gente que andaba con él, le dijo, yo les aseguro que esa mujer dio más que todos los que pasaron de primero. ¿Por qué? Porque la mujer dio lo poco que tenía. Era viuda, sola. Imagínese usted, ¿qué podía tener esa pobre mujer? Pues dos monedas no más. Dio esas dos monedas, pero las dio con un cariño, con un gozo, con una entrega, con una eso, con una generosidad que dio más que todos aquellos que echaron de primero. Porque la generosidad incluso no consiste en dar grandes cantidades. Usted puede dar pocas cantidades. Usted da hasta donde la cobija lo arrope, pero hasta donde lo arrope, délo con cariño, délo con gusto, délo con alegría, délo porque le nace. Sí, sí, ahí tiene, ahí tiene, ya colabore, mija, ya colabore, tome, sí, sí, tome, tome, tome. Ya va, es una generosidad, eso es como una obligación. La generosidad es el desprendimiento. Mírense cómo el Señor fue generoso en la cruz. En ningún momento le sacó en cara a los demás, le dijo, por ustedes yo he venido a morir, para que vean. Yo sí soy bueno con ustedes, yo sí vine a morir por ustedes, yo sí, yo sí soy el Hijo de Dios, yo sí, yo sí les doy la salvación, para que ustedes vean. ¿En qué momento dijo el Señor eso? En ningún momento. Él, allá en la cruz, calladito, que se haga la voluntad de Dios, calladito, generosidad. Mire la persona del Dios de la vida, a quien entregó, a su Hijo. Y en ninguna parte del Evangelio de la Palabra dice, ahí les mando para que vean que yo sí soy un Dios bueno con ustedes, para que vean. No, calladito, porque dio lo más que tenía y que era lo que tenía, a su Hijo, Jesús. Creo que cuando nosotros damos con cariño, suceden dos cosas. ¿Y qué es lo que sucede, Padre? A ver, pueden suceder más, ojo con esto, pueden suceder más, pero me voy a quedar solamente con dos ahorita. Cuando nosotros damos con generosidad, se multiplica. Ahí está una de las conclusiones. Cuando nosotros damos con generosidad, se multiplica. Soy testigo de eso. ¿De qué, Padre? Que cuando se da con generosidad, se multiplica. Pero cuando se da con cariño, con gusto, porque le nace, a usted le entrega. No por obligación o por cobrar a lo último, porque si va a cobrar, eso ahí no hay generosidad. Ahí lo que estaba haciendo era obligación. Bien, pero el que da con generosidad, se multiplica. ¿Cuántos testimonios nosotros tenemos de personas que en la medida en que han ofrendado, en la medida en que han donado, etcétera, etcétera, de alguna u otra manera, el Dios de la vida les multiplica, así como pasó con el pan y con los pescados. Solamente cinco panes y dos pescados y cantidad de panes y cantidad de pescados para toda esa gente. Porque mucha gente, con lo poquito que tiene, con lo poquito que tiene, lo han donado y el Dios de la vida se lo ha multiplicado. Así que hay que dejar de ser agarradito. Aquel que me está escuchando, debe ser agarrado, debe ser tacaño, debe ser pichirre. Hay que aprender a ser generoso. Y con lo primero que hay que aprender a ser generoso son con nuestras propias familias. Con nuestras propias familias. Hay gente que no da, pero ni lástima. Con todo el respeto. Pero hay gente que no da, pero ni lástima. No. Hay que aprender a hacer esa entrega y con alegría. Y dice la misma palabra de Dios. Hay más alegría en dar que en recibir. Y no deje pasar un día sin hacer la caridad. Ojo con esto. No dejemos pasar un día sin hacer la caridad. Segunda. La generosidad nos hace más humanos. ¿Y cómo es eso? Pues fácil. A ver. Una persona que es orgullosa. Que es iracunda. Que es soberbia. Que es envidiosa. Etcétera, etcétera. ¿Qué generosa va a ser? Pues claro, la envidia no la deja. No, y para mí, todo para mí. Y orgulloso, ¿no? Esto es mío, ¿y qué? Esto me lo gané yo. Y así sucesivamente. Mientras que cuando nosotros damos con generosidad, nos hacemos más humanos. Porque fíjense ustedes que el Evangelio lo dice claro. Que el Señor tuvo que de la gente. Con pasión. Con pasión. No esa lástima, sino con pasión. O sea, misericordia. Hay que ayudar a esa gente. Y el Señor lo hizo. ¿Por qué? Porque sintió esa parte humana. La misericordia. Llorar con el que llora. Alegrarme con el que se alegra. Y ponerme quizás a saltar. Y a cantar con el que salta y con el que canta también. Bien. Eso nos hace a nosotros más humanos, más sensibles, más personas. Y mire, lo que uno siembra, uno lo recoge. Lo que uno siembra, uno lo recoge. Entonces, palabra central de este Evangelio, la generosidad. ¿Qué es la generosidad? El desprendimiento para poder compartir lo poco o lo mucho que yo tengo con aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Bueno, el que necesite de verdad que uno ve que hay que echarle la mano. Cuando nosotros damos con generosidad, entonces suceden dos momentos. El uno, la generosidad, cuando vamos con generosidad, se nos multiplica. Porque eso es bendiciones de Dios. Mire, dos pescados y cinco panes. Y mire, se multiplicó porque hubo generosidad. Y la segunda, la generosidad nos hace más humanos, más sensibles con aquella persona. Nos hace más personas. Pidámosle, hermanos, al Dios de la vida que nos acompañe. Que nos ayude a desprendernos. Incluso, que nos ayude a desprendernos de aquello que no nos deja ser generosos. Envidias, soberbias, orgullos, iras, etc. Que nos ayude también a desprendernos de eso. Porque eso no agrada al Dios de la vida. Quiero pedirle que en nuestras oraciones personales, podamos decirle al Señor y podamos decirle a la Santísima Virgen María, ayúdame a ser generoso. Ayúdame a desprenderme de lo mucho o de lo poco que tenga con aquellos que necesitan. Ayúdame a que se pueda multiplicar mis generosidades con los demás. Ayúdame, Señor, porque yo necesito. Que el Dios de la vida nos bendiga, nos acompañe a cada uno de nosotros, y nos dé la fortaleza de ser generosos cada día más. Amén.